A ver, contigo, Cristina, ¿por qué la llamas? Dígame. ¿Qué pasa con el producto del patraco? ¿Puedes mencionar algunos de pico, mayanela, también el nido, que aún teniendo la fecha vigente, ya contiene hongos o está este... Mire, es de mala calidad del producto, malas condiciones del almacenaje. Así como dice el compañero, la característica de las organizaciones del producto ya se alteraron, ¿verdad? Pero como uno de estos creo que lo podrá percibir, no creo que lo compre, ¿verdad? O que lo consuma. Le pregunto porque hace poco, en las semanas, ya hubo un producto también, bastante en el salón. Entonces, y el director me regaló el pan. Yo, sinceramente, no me lo comí en el momento, sino que lo guardé, pero hasta llegar a mi casa, me desplazaré, y me puse de calidad que tenía, y ya tenía que ser. O sea, la fecha vigente estaba vigente, pero a la rica era de tu casa y estaba arruinado. Ya estaba arruinado. Sí, que son los que ellos pueden dar, ¿verdad? Y uno no puede examinarlo. Eso es cierto. O sea, los piensen que hay otra parte de él. Sí, lo que el director quería. Bien, hay otra, bastante parte de la cultura, de la educación. voy a continuar fíjense que nosotros hasta el momento ya no se ve bien ahí nosotros hasta el momento llevamos los 149 estudios ¿qué implica esto? hemos analizado 1.009 marcas de estas 1.009 marcas hemos analizado 2.767 productos de estos 2.767 productos se ha visto que el 86% de estos no han presentado hallazgos de contenido neto sino que solamente el 13% que equivalen a 383 productos de diferentes marcas ahí va pama, bricol avena pizza ah, las pizzas cano de nada ese es el tema la pizza con verdad, estuvo bien bonito porque fuimos hablando con la señora que ya se fue la doña esa incertidumbre salió, era la pizza Chris mira, era la pizza Chris la caja decía ¿cuánto decía? 185 gramos creo que decía y al pesarla tenía 100 gramos con todo el caja con todo el caja con todo el caja así dijo ella entonces ya cuando ella llegó a la entrevista con nosotros y después a la capacitación vino ella y dijo que ella es por demanda de los clientes que ella hacía la pizza delgada y la masa delgadita y que eso era lo que afectaba su contenido de su producto pero ella incumplió casi bueno, ya van a ver esa parte de los errores cuando vuelten se los enseño miren, la señora se reía ¿por qué no creía? ah, miren bueno, dice ella sí, está malo, ¿verdad? hasta ahí y miren, vamos a notar pero que sí no, miren no, miren no, miren no, miren no, miren miren yo creo que a la señora familia de su familia de su trabajo bien y en el tribunal su llamada y lo sanciona porque puede ser que por lo menos los productos que tienen allá mandamos a llamar a los proveedores y se los se los destruimos frente a ellos con sus representantes legales o abogados y todo pero es un caso de que ustedes lo destruyen en realidad no, se multan se multan yo ahorita no tengo no me acuerdo del valor monetario que ha sido de la cooperación por lo que no se han encontrado la cooperación en la misma en la página web de la directorita ¿verdad que ya aparece? están todos los casos funcionados ajá de 2010 no me equivoco los casos de tribunales que no son los funcionadores todos están ahí ustedes pueden meterse ahí está toda la información y si quieren más información en un caso de la policía también ha sido en la transparencia y en 10 días o 15 días y no me equivoco y ya no, la última ha sido de un millón y algo ¿verdad que sí? sí, sí que fue bastante feliz ¿no? vaya, mira se hicieron aquí yo, mira las acciones inculcadas bueno, a ver las acciones inculcadas con los resultados que les pude contenido en esto pues bueno y hemos entregado los resultados a los proveedores como les decía en este caso de la CIP hemos tenido hasta análisis y declaración con ellas porque ellas no creían lo que estaban pasando en este momento publicamos todos los resultados ya sea en la página web o también en los insertos esto sale de una vez al mes generalmente sale en el último viernes de cada mes o el fin de semana la remisión de estudios de la dirección jurídica eso es nuestro país todos nuestros estudios los pasamos de dirección jurídica todo es levantado en actas ¿cómo es todo decir? todo es legal por decir para no tener ningún inconveniente con el proveedor porque el proveedor se agarra de todo luego la dirección jurídica los pasa al tribunal funcionador y el cual ellos se encargan porque la dirección jurídica ellos saben si se busca con los resultados aquí pueden ver las publicaciones que se han hecho ahí aparecen todos los productos que se han publicado estas son otras aquí cuando salió mal esta hamburguesa que fue la del vigas no me acuerdo que no me acuerdo que pero me creo que a mi porque la carne no estaba bien cocida muy bien diferentes a las que se han realizado ahí está el agua embajada a los vacunes al pan para los dos panqueques frijoles frijoles embolsados quiero ver que en las pilas se hace también a los productos así como digamos que ustedes van a un por decirlo un divertido y toman una ensalada también se le han hecho los andales a las gaseosas en el caso de soya aquí aparecen las pizzas congeladas a este lado aquí está el último ahí donde se han hecho las ensaladas esto es lo último que se ha hecho hay una presión de vista afuera como comiente les digo que más que todo la gente que le gusta mantenerse como en línea ¿verdad? es bastante ensalado perdón que le gusta comer sano ¿cuál es de proceder en esa parte? es de proceder en esa parte que le gusta comer sano bueno bueno esa sería una parte de la disposición de la ley no sé si tienes alguna pregunta comentarios ¿queras? ¿algo?